Hola mis bellezas bienvenidos una vez más a nuestra cocina latina en el vídeo de hoy quiero compartir con ustedes una receta de un bistec encebollado con hongos o mejor conocidos como champiñones y para la cantidad de esta receta que estoy utilizando por aquí tengo la cantidad de un kilo de bistec para sa una cebolla completa y pues los hongos o los champiñones sería al gusto de cada uno de ustedes ya aquí esto va a ser la cebolla y los hongos al gusto de cada uno de ustedes yo alrededor de estaría utilizando como unos 10 champiñones y una cebolla completa un kilo de bistec pero si los champiñones y la cebolla no les agradan mucho pueden reducir la cantidad al gusto de ustedes pues como primer paso lo que vamos a hacer es poner en poquita agua en una sartén a medio cocer nuestro bistec ok pues mira por aquí ya tengo mis artes con un poquito de agua cualquier cosita para que se evapore rápido ya lo único que voy a hacer es agregar mi carne y sazonarla con un poco de pimienta negra sal al gusto y un limón ok y ya no más lo sazonamos y en cuanto se evapore el agua le agregaremos un poquito de aceite para comenzar a freír nuestro vídeo aquí ya le agregué la sal la pimienta negra el limón y se me pasaba a decirles que pues para adelantar el vídeo y no hacerlo tan largo yo decidí repartir el bistec en pequeñas tiras de este tamaño pero pues ya pueden partirlo al gusto de cada uno de ustedes y pues la cebolla también en medias lunas y los champiñones también en este tamaño miren en este paso una vez que ya se ha evaporado el agua lo único que vamos a dejar es que se fría un poquito la carne con un poquito de aceite y su propia gracia que ya suelto de la misma carne lo dejamos aquí iniciando alrededor de unos 3-4 minutos y ya después lo primero que vamos a agregar sería la cebolla una vez que ya nuestra carne tomó este dorado no sé si pueden si alcanzan a enfocar ya en esta parte ahora sí voy a agregar lo que viene siendo nuestra cebolla primero luego la voy a estar iniciando por alrededor de unos 3 minutos antes de agregar los hongos ok en esta parte si ustedes lo desean pueden agregar un poco de paprika sal de ajo o un poquito más de sal ya que la cebolla va a absorber también un poco más de sal y los hongos igual una vez que ya pasaron nuestros 4 minutos ya la cebolla quedó bien toreadita y ahora sí es el momento de agregar nuestros champiñones para empezar a mezclarlo con el con la cebolla y la carne yo estaré agregando un poco de paprika sal de ajo y un poquito de este sazón que es para sazonar carne que me gusta como queda y sería todo ya pueden agregar un sazón que ustedes gusten o más sal a gusto de cada uno de ustedes ya nomás déjenme lo termino de mezclar unos 3-4 minutos más y les mostraría cómo quedaría nuestro bistec encebollado con champiñones pues miren ahora sí ya quedó nuestro bistec encebollado con hongos súper listo para saborear miren 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 qué delicioso quedó pues ahora sí lo pueden acompañar con los frijolitos de la olla una sopa de arroz cualquier cosa que ustedes gusten y deseen o comérselo simplemente así en tacos y pues bueno mis bellezas hemos llegado al final de nuestro vídeo gracias por ser parte de nuestra cocina latina los invito a suscribirse para que sean parte de la familia bellezas en la cocina y denle like al vídeo y compártanlo para que cada vez seamos más nos vemos en un próximo vídeo y recuerden que les deseo la mayor felicidad y muchas muchas gracias por tomar su tiempo para mi canal que dios los bendiga y les devuelva el doble de sus bendiciones y